¡Suscríbete al canal! 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 Que es el jugador preferido de Todd Batty en esta temporada. Ya que como en la anterior, vimos que en la anterior temporada tenía a Daniel Batty, el jugador del Hull City, como su jugador de desarrollador, se podría decir. Y en esta ocasión, el posible jugador de desarrollador puede ser este Reina, ya que él es aficionado del Vancouver Whitecaps. Todo puede ser. Así que esa es mi teoría, yo la estoy solucionando de una manera, pero si ustedes tienen otra, déjenmela en los comentarios. Así que nada más, esto sería todo por este video. Suscríbanse, compártanlo y opinenme qué les parece la carta de Reina en el equipo de King Beatty. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!